Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos lo mejor de esta semana. Arrancó la emoción y la acción de la Liga MX con acción en los distintos frentes y compartidos que se reprogramaron por temas de COVID-19. Para destacar está lo que hicieron los Pumas con sus jugadores brasileños, pasando por encima del poderoso Toluca de Nacho Ambriz que regresa al fútbol mexicano tras una breve travesía en el fútbol de España. Los universitarios vencieron a los toluqueños con marcador de 5 por 0, además destacando que fueron grandes anotaciones. Por su parte la máquina de Cruz Azul que venció a Xolos de Tijuana con anotación de su refuerzo Charlie Rodríguez, a quien por cierto ya lo extrañan unos rayados que no pudieron ganarle a Gallos Blancos y empataron sin goles en el Gigante de Acero. Por otro lado, Chivas arrancó ganando a Mazatlán y América empató con Puebla. Hay que recordar que León y el Atlas tienen el partido pendiente para el 19 de enero, sin embargo ya estarán debutando este fin de semana en la fecha 2. Y precisamente hablando de la fiera, ofrecieron una rueda de prensa previo a su debut en la Liga MX ante Tijuana. Bien, bien, la verdad que el equipo y yo estamos muy bien, ansiosos y contentos por empezar otro campeonato con esta institución y este club. Esperemos hacerlo de la mejor manera y poder llegar lo más lejos posible. Sí, sin duda ver que va a ser un año de revanchas tanto en Coca Champions como en la Liga. Estuvimos muy cerca de poder levantar el título y creo que a todos nos quedó esa espinita de no haber podido lograr el campeonato. Y la temporada pasada que me tocó vivir también en el Coca Champions de quedar eliminado tan rápido. Creo que también es un sueño para nosotros poder tratar de hacer bien y llevar a este club a poder lograr esa copa que tanto quiere. Sí, sí, creo que es bueno que ellos también vienen trabajando ya hace varias semanas, que volvieron a entrenar. Pude ver el partido contra el Cruz Azul, si bien lo perdieron, pero en primer tiempo tuvieron muchas oportunidades de las cuales no completaron. Creo que están bien trabajados, el técnico creo que había planteado bien el partido contra el Cruz Azul, no se le dio. Pero bueno, en su cancha va a ser otro partido contra nosotros y esperamos poder hacer bien y los tres puntos podernos llevar a casa para empezar el campeonato de una manera buena. Las que tuvieron un arranque poco positivo fueron las fieras, que en la jornada 1 cayeron ante Pumas Femenil en la cancha de Ciudad Universitaria. El marcador fue 1 por 0 y el dominio fue constante del equipo de casa. El León, que sigue en reconstrucción, tuvo pocas oportunidades de empatar y queda claro que hay muchas cosas todavía por corregir. El técnico Adrián Martínez habló sobre el trabajo de su equipo. La deseo que tiene que tener este equipo es luchar, pelear, cooperar y ser ofensivos. Ahí vamos poco a poco, si definitivamente la Liga MX Femenil tiene sus formas. Y bueno, nada más seguir sobre la misma idea para tratar también de mejorar la calidad y de esta manera vamos a generar más fútbol. Esta semana se entregaron los galardones a lo mejor del deporte 2021 en Guanajuato, destacando el premio como la mejor atleta convencional a la gacela de la Sauceda, Laura Galván, y como deporte adaptado también al medallista de oro en Tokio, Jesús Hernández. Esto fue lo que comentaron al recibir el premio estatal del deporte 2021. Y ahora sí que descambuló, porque definitivamente no todos los días es una motivación, no todos los días es una motivación, no todos los días es una motivación al 100, entrenando, y más que nada la contribución, mantener esa motivación con el paso de los días. Así que pues muy contenta, muy, muy orgullosa, es un premio estatal, muy, pues ahora sí que difícil, difícil de tener. También tenemos emisiones de partistas buenos en el estado, con las nuevas las asesorías de los deportes, y pues me interesa que no llegue nada hasta el año pasado. Agradezco mucho esto que me dices de inicio, y pues se siente muy contento de ganar un reconocimiento, también es un compromiso que yo tenía conmigo mismo, este compromiso con mi familia, es la forma también de decirle a mamá, mira, así se logró, así es lo que estáis deseando, porque al final de cuentas es algo que yo quería desde hace mucho tiempo, hoy se concreta, y pues esto muestra de que es una persona que se pone en mentalidad algo en el trabajo por ello, lo cual es que a veces las cosas no se dan a la primera, ni a la segunda, hasta la tercera o cuarta, pero hay que tener esa parte de lo paciente. Oye, Jesús, ¿cómo va tu proceso ahora? ¿Qué es lo que se viene para ti? ¿Cómo ha estado este... Sí, fíjate que, bueno, en esta parte yo a veces sí llevo a como entrenador a conseguir, a veces no, en donde sí se logro un logro ya, y compartimos esa parte en unos Juegos Paralímpicos, muchas veces como diágenes para mercantes, ¿no? Pero no el hecho que hayas ganado un oro, te obliga el pro otro oro, te obliga a dar lo mejor de ti, porque a veces por esta misma carga que uno trae, que ya ganó, entonces ya no estás pensando en lo que vas a hacer, aunque tienes que hacerlo para cumplir ciertas expectativas, ciertos parámetros, entonces el ejercicio que hacemos y nos ha funcionado muchísimo es, ¿sabes qué? ¿Ganadas es hoy? Perfecto, muchas felicidades, ya, hoy empieza otro ciclo. Pero si puedes, la experiencia de esto que hiciste, sí voy a ver. Sin duda mucha información, estaremos al pendiente del arranque de la fiera en la Liga MX, por lo pronto no se pierda todas las notas en el portal zonafranca.mx, nosotros nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias!